Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio, y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón, radioactiva, sagrado.tv, donde pueden encontrar todos los episodios que llevamos hasta el momento. Mi nombre es Javier Hernández, dirijo el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad, y hoy tengo invitado a un amigo, colega, músico y gestor cultural, que nos honra con su presencia, a Tito Mato, gracias por estar aquí. Gracias Javier y gracias Radioactiva por la invitación. Tito, obviamente hay una trayectoria ahí musical importantísima para el país, desde el tema de la gestión cultural amplia, pero también desde el tema de la plena en todas sus manifestaciones, de la música autóctona tradicional o clórica, como queramos llamarle. Y queremos hablar un poco de toda esa trayectoria y todos esos proyectos que se han estado en los últimos años, pero siempre queremos empezar con de dónde sale Tito Mato, cuál es ese desarrollo y crecimiento que tienen que ver con tu desempeño como músico y como gestor cultural. Pues mira, yo soy nacido y criado de aquí, del barrio Colindante, Sagrado está en Miraflores, si no me equivoco, de la parte hacia el Eduardo Conde y mirando hacia el norte, hacia el malo, hacia la Valdorioti, está Ceboruco, que es donde está la calle de las flores, que es donde uno entra por la cancha, pero de esa calle hacia allá es el Chícharo y yo soy del barrio Chícharo, de la calle de Andino. Mis papás vivían en Carolina, la primera casa que tuvieron cuando se casaron, pero yo siempre estudié en el Colegio San Vicente de Paula ahí en la 24 y mis papás también trabajaban acá en San Juan, así que por ende yo nada más iba a Carolina a dormir. Yo siempre he dicho que soy de aquí. Nací en el 68 en el Centro Médico y como te digo, estudié ahí de kinder a cuarto año en el Colegio San Vicente de Paula, que era como que el colegio más accesible de la zona para la gente que no quería meter a los nenes en la escuela pública, pues era el más accesible. Y nada, tú sabes, ahí básicamente fue que yo también aprendí desde chiquitito un poco la cuestión de la música y de la plena, porque obviamente Villapalmera es un barrio de mucha bomba, de mucha plena. Mi papá también era contable, pero en realidad él lo que era un músico frustrado. Él tocaba un poco de trompeta, tocaba instrumentos de percusión y era fanático de los artesanos de esa época. Por ejemplo, él me llamó desde bien chiquitito a la casa del viejo Ismael, Ismael Rivera como maelo, pero el viejo Ismael que era el constructor de todas las congas, los congueros de esa época tenían las congas de Ismael. Y de hecho yo conservo todavía una conga que papi la compró cuando yo tenía cinco años y que la encontré en un clóset de Chacanto cuando él muere y la mandé a reparar con Papo del Valle, otro artesano, y esa la tengo, esa joyita la tengo allí en la casa. En el caso de la plena en específico, desde chiquitito igual, pero ya por una razón un poco distinta, papi ahí no me influenció mucho, porque papi era Nuyo Rican. Él nació aquí con sus tres hermanos, pero el mayor se fue de tres, papi creo que de dos y el otro de uno, y regresaron ya cuando papi conoció a mi mamá cuando tenía como 18, 19 años. O sea que papi, aun cuando se murió, todavía no hablaba bien español, decía un montón de disparates. Estaban de los 40, los 50, ellos estaban, los 50 probablemente, ellos estaban allá en Nueva York. Sí, sí, papi regresó, bueno yo nací en el 68, así que imagínate, tírale 18 para atrás. O sea, esa es la ola migratoria real de... Exacto, él se fue, para allá vivieron, de hecho tratamos de buscar la casa, una vez que él me visitó en Nueva York, él vivía en la 115, en el barrio obviamente, entre Madison y Park creo que era, pero nunca, ahora hay unos proyectos allí, nunca pudimos encontrar la casa. Pero por el lado de mi abuelo materno, don Felipe Otero Torres, que es un jíbaro que no tiene que ver nada con la plena, pero que como jíbaro que ha estado, yo me acuerdo en esa época, el día de Reyes, bueno y todavía, pero en casa de mi mamá, Santa Claus no se recibía nada, era todo en Reyes. Y entonces pues abuelo me regaló mi primer set de unas panderetas de esas plásticas, tukituki, como le decían antes. ¿A qué le ha puesto más o menos? Yo tenía como 7, 8 años, remedio santo, eso fue todo lo que yo necesitaba y nada, como cualquier chamaquito de esa época me iba a aprender de los viejos y después nos íbamos para las luces a tocar un poquito o en la misma 10 de Andino había un edificio muy alto, todavía está Valdorioti Plaza, casi llegando a la avenida Valdorioti, que era de gente un poquito más acomodada y nosotros esperábamos que alguien se metiera, nos metíamos por la puerta de cristal y dábamos parranda en la época navideña y nos buscábamos algo y por ahí fue que empecé. ¿Y cómo viene ese proceso? O sea, ¿estudiaste formalmente música en algún momento? ¿Cómo te fuiste desarrollando? Esa es una de las cosas que yo pienso que, y mira, la esposa de mi abuela, la esposa de Felipe, doña Inés, trató de decirle, mira, este muchacho tiene inclinación hacia la música, pongole una escuela de música a mis papás, por alguna razón, como que no sé, no, a lo mejor pensaban que les iba a costar más o que era una, este... Era una mala inversión, a lo mejor. Sí, exacto, no sé, la cuestión fue que nunca se pusieron para su número, yo no tengo ninguna formación musical, lo mío es todo, como casi todas las tradiciones estas de la bomba y la plena, o de la música del mundo que pasa por tradición oral. Ok. En algún momento te vas a la ciudad de Nueva York, ¿cuándo ocurre esto? Pues mira, eso fue en... Es que hemos dado un brinco, yo empecé muy temprano a ser papá, a los 17 años yo fui papá y por ende en mi carrera... Somos dos. Y a los 19 tenía la pareja. ¡Ay, María! Y entonces, este... Ya yo había sido aceptado en ese momento en el Colegio de Mayagüez, pero obviamente no tenía la cabeza, imagínate, tuve un año en ingeniería civil, pero me quité porque tenía una familia, entonces yo... ¿Te interesaba el tema de ingeniería? O sea, ¿tú te visualizabas...? Pues seguro que sí, y ya yo había trabajado anteriormente con el que en ese momento era mi ex-suegro en trabajos de topografía, de agrimensura, del campo, y siempre me interesaba, así que pues... Pero nada, esa carrera se troncha, me separo de esa primera compañera, me caso con una amiga que conocen, con Noelia Quintero Herencia, que había sido recientemente aceptada para hacer su doctorado, doctorado o maestría, creo que era, en Cinemastodis en NYU, y yo vengo con mi College Board, y me lambo, y me aceptan también, y nos arrancamos los dos para allá, y así es que yo llego a Nueva York. Vamos a hacer una pausa, y regresamos a hablar un poco de esa experiencia en Nueva York. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Tito, llegas a la ciudad de Nueva York... 1994. A estudiar también. Empiezo... Obviamente, vamos a hablar claro, yo iba detrás de mi nueva compañera, y estábamos, tú sabes, en Piches and Cream, pero obviamente me aceptan estudiar de nuevo en un programa combinado, que tenía en ese momento NYU, de ingeniería civil también, bueno, de ingeniería, tú hacías básicamente las clases que no son de concentración en NYU, y después te movías al Stephen Institute of Technology, que quedaba en New Jersey, y ahí hacía los últimos dos años. Me percato que, ya conociendo mal la ciudad, que hay programas de ingeniería mucho más económicos, en esa época yo estaba pagando casi 700 pesos el crédito, y a mí me dieron una beca parcial, pero acuérdate que yo también tenía hijos que mantener, y una pensión, así que yo, pues básicamente todavía pago 400 pesos de préstamos estudiantiles, de toda esa embrolla de préstamos, porque la pensión no le podía faltar a mis hijos, en ese, sabes, máximo que no estaba presente, o sea, que lo menos que podía hacer era eso. Este, y así pues llego a City College, que es de donde finalmente me graduó, aunque no me gradué de ingeniero civil, finalmente me gradué de arquitecto paisajista. Ok. Una profesión que todavía está... Todavía soy, de hecho soy la licencia número 33 en Puerto Rico. Ah, ok. Este, digo, y la que tengo en la temporera, porque no he ido a coger los exámenes, en realidad, cuando yo regreso a Puerto Rico en el 2003, que ya regreso con Mariana, a Mariana Reyes Angleró, mi compañera, tenemos 748 mil amigos en común, pero nunca nos habíamos visto en la isla, nos conocimos allá. Y entonces, pues nada, empezamos a compartir y en el 2003 regresamos acá. Obviamente, y a lo mejor alguna gente no lo pensaría así, pero la escena cultural y musical puertorriqueña en la Ciudad de Nueva York, la tradición, ¿verdad?, de manifestaciones como La Plena, es muy sólida en la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia de vincularte a lo que estaba pasando allá con La Plena, con La Bomba? Gracias por la pregunta. Mira, primero tenía que decirte que, bueno, la contestación más fácil es que la vinculación fue bien fácil. Y me explico. Cuando yo llegué a Nueva York, y no quiero que esto parezca así un fronte, ¿verdad?, pero cuando yo llegué a Nueva York, ya yo tenía un nombre como plenero, porque ya yo venía de participar en Puerto Rico con instituciones de la importancia como los pleneros de la 23 Abajo, en ese momento los pleneros del Almendro, los pleneros del Coquí de Dorado, todas esas agrupaciones eran agrupaciones que estaban tocando mucho en la calle, aparte de ser parte de un colectivo de percusión muy importante que en los 80 revolucionó cómo se tocaba La Plena aquí, que se llamaba Los Pleneros del Pueblo, que dirigía Félix Díaz, el director, perdón, el requintero por excelencia de toda la vida de los pleneros de la 23 Abajo. Así que cuando yo llego ya a Nueva York, y ya yo estaba bien espueleado con Ramón López, ya yo estaba leído, cuando yo llego ya yo tenía mis contactos y los pleneros que estamos en ese circuito, a pesar de que ahora ha habido este resurgir de La Plena, gracias a Dios, gracias a Dios mírame a mí. Gracias al esfuerzo de mucha gente. Al esfuerzo de mucha gente, somos dinosaurios en peligro de extinción, así que todos nosotros sabemos nuestros teléfonos, yo tengo el de Atabal, Atabal tiene el mío, el de Pedraza, el de Juango, el de Samitanco, y todo el tiempo, de hecho esta semana Juango y yo me hablo como tres veces, todo el tiempo estamos en esa, y by the way, cuando digo Juango, es Juan Gutiérrez Rodríguez, el director de Los Pleneros de la 21, que fue la primera agrupación que me acoge tan pronto llego a Nueva York. Háblame un poco del surgimiento de Viento de Agua como proyecto, laboratorio, yo no sabía ni cómo llamarle porque es mucho más que un grupo, es un espacio también de preservación de una tradición y de experimentación e innovación musical con el amigo Ricardo Pons, también cómo surge esa iniciativa de dar ese paso de unos formatos quizás más tradicionales como Los Pleneros de la 21 a seguir ampliando ese... Pues mira, yo creo que todo vuelve otra vez un poquito a Los Pleneros de la 23 abajo, porque con Los Pleneros, Roberto Cipreni, Ramón López, Ramón López, Roberto Cipreni, Feliz Díaz y yo teníamos un taller que se llamaba el taller Cocobalé, y ya nosotros estábamos de alguna forma trabajando ideas, bregando con performance, saliéndonos un poquito de la estructura normal de lo que es un grupo de Bombay Play, cuando llego allá, pues ya yo tenía esa inclinación de tener un proyecto y tenía hasta unas canciones, unos cassettes, entonces empiezo a colaborar, aparte de con Los Pleneros de la 21, con otras instituciones importantes en Nueva York como el Teatro Pregones, como el Puerto Rico Traveling Theater, etc., donde conecto con Rick Hay y con William Cepeda, que no se me olvide, donde conecto oficialmente con Alberto Toro y Ricardo Pons, que somos los tres que fundamos el grupo en el 1990 y pico, 96, 97 por ahí. Y entonces así es que surge la idea de crear este grupo que toque Bombay Plena, que utilice los instrumentos tradicionales, pero que no sea un grupo que suene para nada folclórico, de hecho por eso no le queríamos poner nombre taíno, ni nombre africano, ni los pleneros de aquí, ni los bomberos de allá, vamos a ponerle un nombre que nadie pueda saber qué es lo que viene por ahí. No había pensado en eso, y realmente cuando tú miras los nombres de los grupos, casi siempre siguen esas tres alternativas que tú has mencionado. Y así es que surgió el proyecto y grabamos nuestro primer disco en el 98. ¿Y tú regresas a Puerto Rico cuándo? 2003. 2003. 2003, tan pronto me graduo básicamente, ya yo sabía que la salud de mi papá estaba un poquito mala. De hecho, él fue a la graduación, pero ya él había tenido un problema, estaba con bastón y qué sé yo qué. Y yo como que sin querer me la huelía. Y nada, como María, también tenía mis hijos acá también. En ese sentido, pues eran cosas que me alaban más que a Mariana misma. Yo creo que por Mariana nos hubiéramos quedado un tiempo más. En ese sentido, yo creo que ella se sacrificó. Pero sí, eso fue lo que hicimos. Llegamos aquí en el 2003 y empezamos a, con toda esa energía y con toda esa, ver cómo la ciudad podía ser caótica, pero al mismo momento podía tener un Street Fair en estos tres bloques. Y parecía como si estuvieras casi en un, no quiero decir un Disney, porque a mí no me gusta Disney, pero en este buen parque donde puedes comunicar y hablar con la gente, aunque el caos esté ahí afuera. Yo creo que por ahí es que empiezan todas las ideas de retomar eso de alguna forma aquí en la calle Loíza. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de alguno de esos proyectos. En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, Profesionales del Emprendimiento y la Innovación. Tito, ya de regreso en Puerto Rico y continuando con todo ese trabajo musical, hay unas iniciativas y unas dimensiones de tu trabajo que me gustaría que no se nos escaparan. Una es un tema de internacionalización también de la plena. Y pues la plena como ritmo tradicional, al igual que muchos otros ritmos en otras partes del mundo, sale de su contexto folclórico y también tiene un tema de internacionalización y de interés. Háblanos un poco de esos viajes y de esa experiencia. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has llevado este? Mira, yo creo, te contesto inmediatamente y creo que todo es un accidente. Obviamente yo no quiero pecar de bobo, tú sabes, y definitivamente que hay algo que tiene que ver con mi carácter y con la forma con que yo me acerco a la plena y a tocar y etc. Pero en realidad fueron unos accidentes afortunados para mí que coincidieron en Nueva York. Como te expliqué lo de los pleneros de la 21, de la misma forma te explico que un día de la nada me llama Víctor Vázquez, que mira, necesitamos unos pleneros, estamos aquí en el Liberty State Park y necesitan 10 pleneros, te van a buscar y todo. Y yo digo, bueno, pues está bien, yo consigo 10 pleneros. Y de momento terminamos tocando el concierto que donde se presentaba por primera vez en Estados Unidos a CBS a Ricky Martin con el tema La Vida Loca pegado. En otro fue que por casualidad llegó un estudio de grabación a acompañar a Juango a cargar porque iba bien cargado con los instrumentos y de momento la grabación era de David Sánchez y David Sánchez me abraza porque es hermano mío de toda la vida y le dice al productor, yo no sé cómo tú vas a resolver el presupuesto, pero este chamaco va a grabar en este, ¿sabes? Así. Y eso me llevó a Miguel Zenón y por ahí, por ahí, por ahí, porque Nueva York te da eso, tú sabes. Entonces, mira, hemos estado con diferentes grupos, desde proyectos míos hasta acompañando a otros músicos, Australia, Tailandia, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, básicamente todos los Estados Unidos, hasta Hawái, Canadá completo, desde el West, ¿cómo se llama? Vancouver, hasta Toronto, en Europa, pues la primera vez que fui fue con los pleneros de la 23 abajo para la Exposición Mundial de Sevilla, tocamos en el pabellón en el 92, pero después regresé con Miguel y con William Cepeda, Francia, Holanda, Italia, Alemania completo, Italia, y yo creo que más o menos eso por ahí. Y en términos de tarimas, por ejemplo, y esto no lo digo para hacerle daño a nadie, pero antes de que Gilberto roncara con tocar en el Carnegie Hall, los pleneros de la 21 habíamos tocado allí ya tres veces. Pues, esos son datos importantes. Que sí, lo que pasa es que eso pasa allí en la ciudad de Nueva York, no es... Oye, Gilberto, Gilberto, son cosas diferentes, ¿verdad? Pero de las tarimas en Nueva York es importante, yo creo que la única que a nosotros nos faltaba, por lo menos a mí con los pleneros o con viento de agua, es el Madison. Pero en Radio City Music Hall acompañamos un concierto con Gloria Estefan y Celine Dion, mira qué cosa más loca. Y esto es importante que lo sepamos, y hay una dimensión también de educación en la medida en que esto llega a otros públicos, y sobre ese tema quiero destacar dos cosas y que me comentes algo sobre eso. Uno es el tema de educación, o sea, por ejemplo, el proyecto de los plenazos callejeros, quiero que lo menciones porque creo que ha habido un proyecto, que ha sido un proyecto que ha un poco democratizado el tema de acceso, y tú has sido siempre bien consciente y bien consistente en el tema de la educación y los talleres, desde los miércoles que hacías en el Valvero hasta recientemente, creo que lo volviste a hacer, y el tema de que cualquiera pueda tener acceso a esta manifestación, que al final lo aprecia y de ahí en adelante no lo va a soltar nunca. Porque es que los pleneros antes de nosotros todo el tiempo se quejaban que por qué la gente no toca más esto, porque la gente, bueno, es que si se mantiene en una piña y no se rompe este nudo, no hay manera. Y entonces también hay que ofrecérselo a la gente de una forma que sea digerible. Oye, si lo cogen 30 tal vez sale uno, pero pues uno. Es que los plenazos callejeros, por ejemplo, del 2005 al 2012 visitamos, eran 10 plenazos por, o sea que eran 70 paradas, ¿verdad? Y hicimos 7 años, 70, no hicimos los 70 municipios, porque habían ciudades como es San Juan, como es Ponce, como es Mayagüez, que son emblemáticas y no podíamos ir solamente a Dulce El Labio, hay que ir a Buena Vista, hay que ir a El Seco. En Ponce no podíamos ir solamente a San Antón, hay que ir a La Cuarta. Y así pasaba acá también, lo hice en Carolina. Fuimos a la ciudad de Nueva York, donde algunos de los chamaquitos que aprendieron con nosotros se montaron por primera vez, nunca habían salido. Y de los plenazos salió gente como Jim Clash, que por mucho tiempo fue el requintero principal de Atabal, Emanuel Santana, que está cantando y tocando con Plena Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un proyecto mío. Yo fui uno de los gestores con Richard, con Mariana y otros compañeros, pero la idea era esa. Y todo como funcionaba, todo como empezó fue celebrando un cumpleaños mío, en la placita de San Dulce, donde vinieron todos los panas, y yo Guayacán, y la gente de Ponce dijo, oye, pero si nosotros vamos para acá hoy, porque usted no va en la semana que viene para allá. Y así fuimos informalmente, y nos gustó tanto, que ya para el año que viene teníamos una ruta organizada. Y así fue. Entonces yo siempre andaba con las fotos de los maestros, todos los muertos y los vivos, para que los pleneros se vieran la cara, y también ponía fotos de ellos, que yo las tiraba, y nos acompañaban, porque tú tienes que pertenecer, para sentirte que puedes apoyar algo. Tito, además de, yo lo veo todo conectado, ¿verdad? Y yo creo que ahorita mencionamos el tema de resurgir, y yo destaco el tema de que no ha sido, gracias a Dios, sino gracias al trabajo de mucha gente, y te incluyo a ti, y lo digo yo. Gracias. En ese trabajo, por ejemplo, ustedes se han involucrado en la gestión empresarial directa, y quiero ir directo al caso de la Junta, que como espacio gastronómico y de café-teatro, también fue un espacio también para la plena y para otras manifestaciones, pero la gestión cultural en general, ¿cómo ha sido esa experiencia de también entrar al emprendimiento de manera...? Pues mira, es súper chévere, súper gratificante, porque en un país donde cada vez más se cierran los lugares donde hay música en vivo, y si hay música en vivo, en escasas ocasiones, ahora más que nunca, pero antes, cuando yo me criaba, bomba y plena en ningún lado. Claro. ¿Sabes? Ahora tú ves bomba y plena en muchos sitios, y yo creo que en parte tiene que ver por eso. A veces es un poco duro, porque tú sabes que esos músicos se merecen más, y lo que tú tienes en la caja, pero en general, súper gratificante, y todavía la gente no jala las camisas, oye, ¿cuándo van a volver? Ahora no sé qué hacer los domingos sin la Junta, ¿sabes? La gente lo está lamentando. Los domingos, los lunes. Pero sé que en algún momento resurgiremos de alguna forma, aunque no sea un establecimiento, porque es el concepto, es la idea. Yo creo, y aquí hay un caso importante que también quiero destacar de tu experiencia, y es que yo sé que en la gestión cultural, en el tema de las políticas culturales, siempre vamos a estar en ese debate de qué le corresponde al Estado, cuánto más debería ser. Yo te puedo contestar eso ahora mismo, porque acabo de recibir todas las denegaciones de las propuestas del ICP, y de hecho, la semana que viene, voy a entrevistar en mi programa de la máquina insular de radiosanjuan.org, sale los viernes a las 7 de la noche. Ahí está. Ahí está el blog. Yo, precisamente, a Carlos Ruiz, porque, de verdad, yo sé que hay escasez, y no pretendo que este que está aquí sea el que reciba todas las propuestas, o que le acepten todas las propuestas. Pero yo, ni siquiera a mí, pero yo pienso que una persona como Raúl Ayala, una persona como Modesto Cepeda, una persona como los Villanueva, tienen que entrar al ICP por allí, y la gente tiene que bajar cabeza y decirle, ¿cómo te ayudo? ¿Qué tú necesitas? Claro. Tú sabes, porque, ¿sabes? De verdad, a estas alturas del juego tenemos que estar compitiendo por propuestas, en serio, ¿sabes? Con... ¿por qué? Y más adelante cuando... O sea, y también destacar que hay una trayectoria y un trabajo realizado por ustedes, que es importante que ocurre. Te voy a decir más. Ya. Yo soy de las personas más agradecidas. Los últimos tres o cuatro proyectos musicales de Viento de Agua, Fruta Madura, Opus 4, Sonidos Primarios, y el documental de los plenazos callejeros, todos fueron, de alguna forma, subvencionados por propuestas del ICP. Siempre. Esta es la primera vez que nos deniegan. O sea, yo no estoy tirándole aquí al ICP. Al contrario, es un aliado. Pero lo que estoy diciendo es que aquí ya... Yo creo que debe haber una listita de ciertas personas. O sea, mira, de verdad, si Modesto Cepeda a esta altura tiene que radicar una propuesta para que le den ayuda para cualquier ideoproyecto que él tenga, el ICP está fallando, o el ICP o la organización que sea está fallando en su misión. Tú sabes. Tiro, esa es mi opinión. Para finalizar, un consejo a la gente que está interesada en estudiantes, con deseos de desenvolverse en proyectos musicales, de su experiencia, ¿qué le decimos? Yo estoy seguro que van a haber escuchado esto muchas veces. Hay que tener disciplina. Hay que ser consecuentes. Y mira, yo no toco mucho, pero yo pude haber tocado otra percusión. Pero yo decidí que esto es lo que yo quiero empujar. Tú tienes que buscar algo que es lo que tú... Que te mueva y que tú quieras. Que te mueva y que tú... Que para ti sea necesario empujar eso. Tú no puedes vivir si tú no empujas eso. Y eso fue lo que yo escogí. Estupendo. Nada más que decir. Gracias, Tito. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación. ¡Hasta la próxima semana! Gracias por ver el video.